Hola a todos los youtuberos y loquenderos de Latinoamérica y España, hoy quiero criticar a algo que me tiene podrido desde que nací. Y no son los reguetoneros ni los cumbieros. Así es, son gente aún más mierda. Estoy hablando de los jodidos fanáticos religiosos hijos de puta. En primera, ¿qué es un religioso? Un religioso, es una persona de mente débil que no vive su vida de forma feliz, y por lo tanto se ocultan bajo un personaje de ficción llamado, Dios. Este personaje hasta tiene su cuento, conocido como la Biblia, y como todo cuento, tiene su antagonista, y según estos religiosos hijos de puta, el antagonista de este cuento, para gente con retraso mental, se llama, el Diablo, Lucifer, Mephisto, Satán, Satanás, y no sé cuántos nombres de mierda le ponen a ese cornudo subnormal de mierda. Lo que me encabrona de este tipo de gente, es que sólo respetan su religión, y dicen que las demás creencias son mierda. Y ustedes se han puesto a pensar con detalles, si las creencias de los mayas, de los aborígenes, de los aztecas e incluso, de los griegos eran, entre comillas, falsas, quien les garantiza que las creencias de la época sean ciertas. Otra cosa que jode a los subnormales, es que acusan de satánicos a las cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo. La música, los programas de televisión, y lo más atacado de todo, los videojuegos. Ah, me cago en la puta, entonces para no ser pecador, no tengo que ver la tele, ni jugar videojuegos, ni tampoco escuchar música. Entonces ¿qué quieren que haga? ¿Que me haga una paja mientras duermo? Ah no, cierto que para estos religiosos autosatisfacerse también es pecado. Después ¿qué me van a decir? ¿Que por ir al baño a cagar, ya estoy pecando? Ja 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 si hacen eso, entonces los religiosos son más ignorantes que un pescado. Ya que hable de la música y los programas, vamos a hablar de el género de música que para los religiosos es satánico. Así es, adivinaron, lo más satánico para ellos, es el rock y el heavy metal. Ja 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 ja. Si que son ignorantes. ¿Por qué acusan a los rockeros y metaleros de satánicos? Es simple, porque, como estos géneros usan instrumentos de sonido potente, entre las que nunca faltan, baterías, guitarras eléctricas y bajos. Estos retrasados mentales los acusan de satánicos, porque dicen que los instrumentos ruidosos, alteran la armonía. Y por lo tanto son satánicos. Bueno, déjenme decir lo que pienso de eso. Ja 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 ja. Pobre gente sin cerebro. Por si no lo sabían, toda la música usa estos instrumentos, como por ejemplo, el blues, y el pop. Bueno, no ese pop de ahora que es una mierda. Ah cierto, pero yo dije que el rock y el metal era lo más satánico para ellos, no que era lo único satánico. Por eso atacan estos géneros de música también. Otro género que también acusan de ser satánico, es el reggaetón. ¿Qué creían ustedes reggaetoneros? ¿Que su música es la música de Dios? Ja 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 ja. A ustedes también los atacan por el tema de que el reggaetón solo habla de sexo y adulterio, e incluso por su forma de bailar. Sin embargo no les diría satánicos. Más bien, la palabra adecuada para ustedes es, negros alzados de mierda. Bueno ese no es el tema. Algunos de ustedes dirán, el metal no es acusado de satánico por eso, sino porque habla del diablo y de la quema de iglesias. Bueno, vamos a ver qué pienso de eso. Ja 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 ja. Las canciones del metal hay de todo tipo. Y hay un género que incluso para los metaleros es el género satánico y es el black metal. Y es verdad este género si habla sobre la quema de iglesias. Pero al menos se han puesto a escuchar black metal con subtítulos. El black metal no es satánico, bueno algunas bandas si, pero en su mayoría son canciones de antireligiosos. Y por eso en sus vídeos queman iglesias y eso, pero no es satánico, ya que como dije antes, son antireligiosos. ¿Escucharon? Antireligiosos. Es decir también en contra del diablo, ya que el diablo, es parte de la religión. Ahora hablemos del tema de los programas de televisión. Bueno, está de más decir que para esta clase de, entre comillas, gente, toda clase de caricatura, película, e incluso programa, con contenido violento y obsceno, es satánico. Por Dios, ¿entonces qué quieren que veamos? ¿Barney el dinosaurio? No, gracias. Bueno lo más atacado por estos imbéciles es el anime, solo por el simple hecho de ser otro tipo de cultura y creencias, pero se nota que solo acusan por acusar. Ya que los animes son japoneses, o sea, no pueden ser satánicos, porque los japoneses son budistas. Mierda que se pasan de estúpidos, me cago en sus madres. La puta que los parió. Entre muchos animes acusados de satánicos está Dragon Ball Z y Naruto. Ya que dicen cosas como, las posiciones de manos de Naruto son símbolos de satanás, la marca de maldición de Orochimaru, es el símbolo de satán, en Dragon Ball Z, el padre de Bigel se llama Mr. Satan, y en el capítulo de Adiós Wu, dicen, satán, 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 como si fuera un dios. Ay 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 ay, ya no quiero seguir con esta mierda, pero mi objetivo es tirarle mierda a todos los religiosos, por todos los extremos. A ver si entienden, son budistas, no creen en satanás, y al decir eso acusan a los mexicanos de satánicos por llamarle Mr. Satan al personaje, en Latinoamérica. Y además, si agregan mensajes subliminales sobre el satanismo, ¿cuál es el problema? ¿Acaso ustedes no hacen lo mismo cuando van a las casas a rompernos las bolas para leernos ese cuentito llamado Biblia? Y encima si les decimos que no, nos siguen insistiendo hasta que uno se pudra y les conteste. La reputa que los parió, váyanse a la mierda, con sus creencias, yo no creo en esa mierda. Hijos de puta. Bueno la verdad yo ya he dicho eso a muchos. Pero bueno. Bien, también es una mierda que estas personas se opongan a todo. Se opusieron a que las escuelas sean laicas, se opusieron al matrimonio homosexual, y también se oponen al aborto. Bueno la verdad yo estaba en contra de esto último, pero ahora que me puse a pensar. Si violan a una de nuestras hijas, hermanas, amigas, etc., que la persona abusada debe conservar al bastardo ese que va a nacer. Bueno, la verdad a ustedes que mierda les importa eso, si ustedes ni hijos tienen. Putos religiosos de mierda. También dicen cosas estúpidas como, considerar a las mujeres como algo exageradamente hermoso es, pecado, amar a la mujer de tu prójimo es pecado, tener relaciones sexuales sin el objetivo de dar a luces pecado. Ja 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 bueno saben que pienso? Que los religiosos son unos putos de mierda. Me caga eso, no considerar a las mujeres hermosas. Bueno por desgracia para ustedes, las mujeres, son hermosas. No amar a la mujer de tu prójimo. Que mierda, entonces yo no puedo amar a mis amigas, por el simple hecho de que tengan novios, me cago en la puta. Y lo peor, no tener relaciones, si no se va a tener hijos. Aaaaaa, ya se pasaron de pendejos, con eso están diciendo que las mujeres deben tener hijos ya a los 14 o 13 años, porque que yo sepa las chicas ya tienen sexo a esa edad, y de todas mis amigas, solo tengo una sola que tiene 13, y es virgen. O sea, que todas ya serían madres. La puta madre, si ni siquiera pueden vivir solas a esa edad. Es más, ¿de dónde mierda van a mantener al bebé? Además con esa estúpida creencia, todos mis amigos serían padres, yo sería padre, mis hermanos serían padres. Ja 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 ja, se nota que son unos estúpidos, con retraso mental. ¿Y si no qué? ¿Uno tiene que esperar más o menos hasta los 27 años para tener sexo por primera vez? Ja 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 que mierda, ¿y la experiencia de dónde la sacas? ¿Nos la va a dar Dios? ¿O si no por cara novia que uno tiene, debe tener un hijo? Sí claro, ¿y cómo mierda los mantengo? ¿Robando? Ja 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 ja. Sin palabras. Otra pendejada de estos religiosos medios frikis, son esa mierda de los 7 pecados capitales. Para los que no lo sepan estos son. La gula, la envidia, el orgullo, la ira, la pereza, la lujuria, y la codicia. Bueno la verdad, las dos últimas si me parecen algo malo, ya que son las que incitan al robo y las violaciones. ¿Pero las demás qué? Si a alguien le gusta comer mucho es pecador. O si no, si alguien no tiene ganas de hacer algo ya está pecando. Ja 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 ja. Además no digan pendejadas. Como si ustedes nunca se enojaron, o estuvieron orgullosos de un familiar que ganó algo, o incluso no le tuvieron envidia a alguien. Y según ustedes, si alguien comete uno de estos pecados, y no se arrepiente, ya se van al infierno. Entonces qué mierda, todos vamos a ir al infierno, ja 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 ja. No me hagan reír. Y lo que más joder a dos religiosos hijos de perra, es que si convencen a alguien con sus pendejadas, o si no alguien, cae a ellos, por algún extraño motivo, como un familiar que se les enferma y eso. Les dicen. Usted tiene que seguirnos, todos los domingos sin excepción y solo con un mínimo pago Dios le ayudará en sus problemas. Ja 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 ja. Si claro, que ahora le tengo que pagar a Dios para que me ayude en algo. Bueno en realidad no, ya que, no se le puede pagar a algo que no existe. No se hagan más los pelotudos, no engañen más a la gente ignorante o con problemas sociales. ¿Por qué no les dicen que esa plata se la quedan ustedes? Mierda. Lo peor es que en las iglesias, nunca falta la mujer llorona, obviamente contratada por ustedes, que dice. Yo tenía problemas, con mi familia, mi viejo sufría una enfermedad terrible y gracias a que yo vine acá y puse un poco de plata Dios lo curó. Y por eso ahora vengo todos los días. Por eso colaboren, que Dios los ayudará. Aaaaaa. Me recontra cago en todas las iglesias del mundo. Como dije antes, ¿acaso Dios necesita dinero? ¿Para que nos ayude? Ja 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 ja, yo no lo creo. Malditos cagadores de mierda. Bueno volviendo al tema de los religiosos, ya no rompan más los huevos con sus creencias de mierda. Déjenos vivir en paz. Además los avances de la ciencia están desmintiendo esas huevadas que dicen. Mierda, que me encabronan, estamos en el siglo XXI, ya dejen de creer en cosas antiguas y sin sentido. Bueno eso fue todo. Los saluda Guerrero Diabólico. Y si algún religioso me dice pendejadas como te vas a ir al infierno, entonces le digo, que vaya a que lo coja el papa. Hijo de puta. Bueno si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse y puntúen.